Atención, el ministro coordinador de seguridad César Navas confirmó que se utilizaron fusiles durante el ataque perpetrado en el campamento minero de Morona, Santiago. Las autoridades efectuaron hoy un sobrevuelo sobre esta zona en el que también estuvo nuestro compañero Alcibía de Sonofre. Detalles. Muy buenas noches. En el transcurso de las últimas horas, más integrantes de la Policía Nacional y también del Ejército Ecuatoriano han arribado hasta la localidad de San Juan Bosco para integrarse y, por supuesto, devolver el control y también la calma a esta localidad declarada en conflicto por parte de un grupo armado indígena en contra de la minería. Conozcamos enseguida el siguiente resumen de la jornada. Cientos de uniformados procedentes de diferentes puntos del país llegaron en buses, camiones y vehículos livianos para sumarse al operativo de control y captura de los cabecillas de la presunta organización armada de indígenas antimineros que ha sembrado temor en los pobladores de esa zona del oriente ecuatoriano. Las autoridades han denunciado que en medio de los incidentes una escalada de amenazas y robo de ganado se estaría produciendo en la zona influenciada por el conflicto. Ellos no han tenido ningún empacho en proferir amenazas, intimidaciones, extorsiones, pidiéndoles dinero. Miguel Torres, agricultor mestizo de la zona de Limón, en declaraciones a una radio, dijo tener dominio por 50 años de un terreno que también fue invadido por parte de este grupo antiminero. Llega un grupo numeroso, aproximadamente 30 personas pintadas del rostro, irreconocibles, algunos de ellos enmascarados y todos armados. Por motivos de seguridad, el acceso al sitio donde ocurrieron los hechos ha sido bloqueado por la Policía Nacional. Los que están autorizados son las personas que tengan salvoconducto. Desde este lugar existe una distancia en tiempo de una hora con 40 minutos hasta el campamento minero Hexa. Después de los hechos suscitados el miércoles, no se habían conocido imágenes del campamento que fue atacado por un grupo de indígenas armados en contra de la minería. Este sobrevuelo lo muestra. Está ubicado en la zona que según las autoridades no es un territorio ancestral. No vamos a bajar la intensidad de estas operaciones hasta que los culpables de la muerte del señor policía sean capturados. Las inmediaciones están controladas por las Fuerzas Armadas que ejecutan un operativo simultáneo para dar con los responsables del atentado y muerte de un policía de la tropa que resguardaba el lugar. Aclarar algo. Ya está circulando en redes sociales que se están movilizando tanques que se quieren atentar contra la ciudadanía y su seguridad. Quiero eso rechazarlo enfáticamente y aclararlo. Se están movilizando vehículos tácticos. Son vehículos tácticos que permiten la seguridad del personal que va a intervenir en ciertas áreas. El tiempo que permanecerán los integrantes de la Fuerza del Orden y también del ejército ecuatoriano es indeterminado hasta el momento en esta zona de la provincia de Morona, Santiago. Hasta aquí con nuestro informe. Seguimos con más en el noticiero.